El secretario general del Ayuntamiento y quien funge como vocero del Grupo Coordinación Acapulco, Ernesto Manzano, dijo que la entrega de las armas a más policías será de manera paulatina, mientras se revisan a los policías municipales que están certificados. El pasado lunes fueron entregadas las primeras 16 armas de fuego, a igual número de policías que cuentan con la acreditación de certificados, luego de que el pasado 25 de septiembre fuera tomada la Secretaría de Seguridad Pública por parte del Grupo Coordinación Guerrero, encabezados por la Marina Armada de México. Se están revisando todavía, no tenemos la cantidad precisa, estamos revisando cuántos policías están certificados y cuántos están en aptitud de poder portar armas. Algunos ya se revisaron e iniciaron con 16 policías ayer para iniciar algunos rondines y estamos en el proceso de revisión. Esperemos que en los próximos días ya tengamos la cantidad de policías que estén cubriendo las áreas ya armados. ¿Es una buena señal para la ciudad por el clamor de seguridad de la ciudadanía? Sí, claro, yo creo que ya era tiempo de que retomáramos las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Tenemos un secretario muy capacitado y con muchas ganas de servir a Acapulco. Sobre el tema de la revisión de las nóminas para detectar y depurar aviadores, informó que ya va un avance del 90%, mientras que también está el proceso del cruce de nóminas con el gobierno del Estado y la Guagro, para detectar personas que tengan doble salario. Se siguen haciendo revisiones en la nómina, ya tenemos prácticamente el 90% de la nómina revisada, pero aún así seguimos haciendo revisiones constantes con la nómina y esperemos que pronto ya tengamos un balance y podamos dar a conocer a los medios la situación de la nómina. Haremos las revisiones pertinentes, se están solicitando ya a las autoridades educativas, a las dependencias estatales que nos ayuden con el cruce de nóminas y tendremos que hacer una revisión profunda. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.